Hola a todos, soy Dana Verdie, y bienvenidos a una nueva entrevista en Success Stories by Dana. Hoy tengo conmigo a un invitado que ha recorrido un largo camino para llegar hacia el áxito. Se trata de Javier Moreno. Javier es uno de los modelos más cotizados mundialmente. Gracias a su porte y elegancia, ha logrado ser uno de los expertos en Gentleman Rules. Hola Javier, es un placer tenerte aquí conmigo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti, el placer es mío. Siempre. ¿Comenzamos? Muy bien. ¿Te parece? Sí. Para iniciar esta entrevista, me gustaría saber cómo fue la niñez y la juventud de Javier Moreno. Perfecto. Javier era un niño muy tímido, en un entorno familiar normal, unos padres trabajadores, y un entorno cariñoso, dos hermanos y un entorno muy familiar y muy normal. ¿Dónde naciste? Yo nací en Sevilla. Yo nací en Sevilla, he vivido siempre en un barrio de La Macarena, un barrio más conocido de allí. Y bueno, ahí empecé a desarrollarme como persona. Y sí es cierto que yo era una persona muy, muy tímida. Muy tímida. ¿Quién diría? Sí, sí. Tímida, pero muchísimo. Lo digo esto por si a alguien le sirve. Era muy tímido, con muchos miedos, todo. Y en el colegio no era mal estudiante, pero yo creo que esa timidez y ese miedo cada día era como una lucha, una barrera. ¿Y qué inquietudes tenías aquel tiempo? ¿Qué es lo que te hacía feliz? A mí, feliz. Pues mira, a mí me hacía muy feliz estar con mis padres. Me hacía muy feliz ir a ver a mis abuelos. Mis abuelos vivían en San Lucas de Barrameda. Me encanta San Lucas. Sí, se quedaba muy bien también. Ir a ver a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos. Y eso era básicamente en un principio lo que a mí, y jugar con mis amigos en la calle. ¿Y has muchos amigos? Sí he sido siempre tener, a la vez que era muy tímido, que eso es lo que yo siempre... Yo creo que era muy tímido siempre con el entorno adulto. Pero luego me movía bien con la gente de mi edad y sí he tenido un poco de carisma en ese aspecto. Me llevo bien con la gente, sí. ¿Y qué es lo que te llevó al mundo de la moda? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál es la historia detrás de eso? A ver, yo creo que todo al final alguien lleva algo, ¿no? Un poquito de eso. Y yo siempre he sido muy perfeccionista. Como he estado hablando antes, he sido muy perfeccionista. Y entonces mi madre sí me recuerda que yo, y yo lo recuerdo que yo de pequeño, yo al colegio todos los días tenía que ir vestido perfecto, el pelo, la camisa... Era desde muy pequeño. Y lo que me lleva ahí, pues es la casualidad, porque yo me dedicaba... Una de las cosas que me ayuda a superar todos estos miedos es el deporte. Yo empecé muy jovencito a remar entre la selección nacional y un día estábamos en el Centro de Alto Rendimiento y vinieron buscando a unos chicos para hacer un catálogo, un anuncio y tal. Y bueno, ahí empezó un poco... ¿La historia? La historia, sí, sí. ¿Cuántos años tenías? Pues mira, ahí tenía 17 años. Wow. ¿Y quién querías ser? ¿A quién te preparabas para ser? ¿O quién te hubiera gustado? Realmente yo es que encontré como, hablando entre comillas, como mi salvación a toda esa lucha y a toda esa timidez. Yo lo encontré en el deporte, entonces yo quería ser deportista. Yo quería ser... Yo quería dedicarme al deporte, al deporte, al deporte. Y eso era... Supongo que a lo mejor es que cuando hay algo que te ayuda a superar cosas, te agarras eso con un clavo ardiendo y entonces... Y aparte que se me daba bien. Por mi forma de ser o por mi disciplina, por tal... Yo creo que me daba muy bien. Y yo quería... Bueno, no pensaba mucho, tampoco. En mi futuro, no sé. Pensaba un poco más a corto plazo. Entonces de esta, volvemos un poquito atrás, de este encuentro, nace... Sí, nace empezar a dedicarme a algo... También te digo, yo en el instituto, ¿vale? Había un grupo de teatro, tal, y ya me metí en el grupo de teatro, todo. O sea, que te gustaba creatividad. Sí, de hecho me gusta pintar, me gusta pintar al óleo. Mi padre pintaba, mi madre pinta, todo. Entonces, sí, me atraía todo. Y bueno, me lesionó con 19 años. Yo estaba en el equipo olímpico y fue en el año 97, después de las Olimpiadas de Atlanta. Y me lesionó y ahí decidió... Bueno, me encontré en un vacío grande y continué un poco con la moda y me fui. Me fui de casa, me fui a Madrid a vivir. Ahí es donde realmente empiezas tus inicios profesionales en moda, ¿correcto? Sí, bueno, dos añitos antes ya había hecho cosas, ya estaba haciendo cosas, ya empecé a hacer cosas. Pero ahí es ya cuando directamente ya digo, bueno, me voy a meter de lleno y me fui a Madrid a buscarme la vida. Trabajas con agencias de modelo en España, Italia, Estados Unidos y Alemania. ¿Cuál es el mejor país para trabajar y si hay muchas diferencias de una a otra? Bueno, al final sí hay diferencias porque cada país y cada sitio tiene una demanda. Sí es cierto que mi agencia madre de aquí, de Barcelona, y bueno, con ellos tengo una relación genial y muy bien. Ellos son los que me han gestionado todas las agencias del exterior, ¿no? Ellos actúan de agencia madre y te gestionan. Cada sitio es distinto porque yo, por ejemplo, aquí en España sí es donde trabajo menos. Nadie es perfecto en su tierra, es donde trabajo menos. Trabajo mucho en Alemania, he trabajado muchísimo. Ahora, después del COVID, Alemania lo que está haciendo es que digamos que está trabajando más con gente más local. Pero Alemania se trabajó mucho, en Milán también trabajo bastante y Estados Unidos muy bien. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el lugar donde siempre te encanta volver? Te digo la verdad, es que yo no soy una persona de cosas favoritas, yo creo que cada cosa tiene su momento. Y para mí, cada vez que me voy a un viaje, como hago lo que me gusta, voy encantado. Me encanta ir a Alemania porque en Alemania vivo unas cosas, me encanta ir a Milán porque cuando voy a Milán o voy a otro sitio de Italia, revivo otras cosas y cuando voy a Estados Unidos entonces, no sé, no tengo un sitio favorito. Creo que cada uno, en cada sitio encuentro en cada momento lo que es del sitio y lo disfruto. ¿Por qué crees que Italia es un referente en el mundo de la moda desde hace muchos años? Es evidente. Italia empieza hace muchísimos años con el comercio de textil, con todo, entonces al final, bueno, yo creo que los primeros que empiezan tienen más experiencia y bueno, y al final han creado un, yo creo que esto, han creado un sello, ¿no? Es una marca, ¿no? Al final Italia, y luego todo la acompaña, vas a Italia y lógicamente también hay gente que tiene mucho estilo, mucha clase, entonces bueno, yo creo que cada uno al final… ¿Y Francia? Yo en París trabajo, pero no trabajo a través de agencia de París, trabajo a través de la agencia española. Hace poco, hace dos meses creo que fue, estuve en París que fuimos a hacer la campaña de L'Oréal Men Expert, que sale ahora. Y digo la casualidad que era la semana de la moda y me cogió el desfile de… estaba ahí el desfile de Chanel, todo, y bueno, estaba viendo un poco. Y la verdad que me quedé un poco… Hacía tiempo que no veía algo tan transgresor, ¿no? Sobre todo con los invitados, con todo. ¿Crees que ha progresado? ¿Es diferente ahora que hace un par de años atrás? Sí, por supuesto, la moda ha cambiado totalmente, desde que aparecen todos los influencers y todo eso, todo cambia. Porque hoy en día, antiguamente llevaba moda… El que se dedicaba más a esto estaba metido. Pero hoy en día, cualquier chico de… bueno, mi hija, por ejemplo, que tiene ocho años, elige la ropa. Ahí va la moda. Claro. Entonces, ha cambiado mucho. Es verdad. Hablando ahora de influencers, que tú eres uno de ellos, además de tu cuenta de Instagram, tienes más de 120 o 130… ¿Te ayuda tener tantos seguidores profesionalmente? Bueno, la verdad es que es casi necesario. Mis seguidores en Instagram son una consecuencia de visibilidad. Al final, las marcas lo que quieren es visibilidad. De hecho, se ha demostrado, ¿no? Hoy en día, entre comillas, todo el mundo puede ser modelo. ¿Por qué? Porque hay gente que son influencers y, oye… Y lo que sacan, lo hacen tendencia y funciona. Entonces, al final, nosotros tenemos en las páginas web de la agencia, está linkado tu Instagram y entonces el cliente se puede meter directamente. Vale. Entonces, al final, lo mío es una consecuencia de buscar visualización y de que si alguien me ve por las redes, o bien se mete a la agencia o… viceversa, ¿no? Si se mete a la agencia, puede ver mis publicaciones y todo esto. Tu perfil. Sí. ¿Qué disfrutas más? ¿Modelo de pasarela o de fotografía? Yo disfruto más… yo creo… bueno, yo disfruto ya de todo. Yo disfruto de todo porque soy un disfrutón. Entonces, simplemente con el viaje, con el trabajo, al final me encuentro con amigos, charlamos… yo disfruto de todo. Pero sí es cierto que a lo mejor me encuentro más seguro en fotografía. Sí, me encuentro mucho más seguro. Y eres muy fotogénico. Muchas gracias. ¿Qué es lo que te consideras más difícil en tu trabajo? Y lo más bonito o más gratificante? Lo más difícil… bueno… Lo más difícil… bueno, yo creo que lo más difícil es cuando… para mí, por mi carácter y cómo ha evolucionado mi forma de ser y cómo he sido tan inseguro, con tantos miedos… Para mí, cuando era más joven, era mucho más difícil, ¿no? El enfrentarme a llegar a un sitio y… y al final… al principio me pueden… lo que me van a juzgar… no es si soy más inteligente, más buena persona o no, ¿no? Sinceramente si… la persona que llega es lo que ellos… Buscan realmente, ¿no? Buscan. Entonces… hace unos años eso sí es cierto que me… me creaba un poco de ansiedad o simplemente… ir continuamente a casting y que alguien… Siempre te están juzgando. Claro. Entonces… pero ahora mismo con los años… la verdad es que me da un poco… no igual, sino que tengo una seguridad a mí mismo que sé que a lo mejor cuando me ponga adelante la cámara o… 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 que cuando llegue, creo que el cliente va a ver lo que… lo que quiere, lo que… lo que… lo que estaba buscando. Entonces, ahora mismo… no tengo muchas… muchas cosas negativas. ¿Y lo más gratificante? ¿De qué disfrutas más? ¿De lo que disfruto más? Pues mira, a lo mejor hay gente que te puede decir, oye, disfruto más cuando me veo, tal… pero yo no disfruto a lo mejor cuando me veo… Yo disfruto más, no. Yo disfruto mucho desde cuando salgo de casa y empiezo el viaje. El proceso, digamos, ¿no? Sí, disfruto muchísimo porque al final, de hecho, yo voy a casi libro por viaje. Entonces, para mí, desde el momento que me dicen, oye, pues a lo mejor la semana que viene me tengo que ir, ya me compro un libro nuevo, inicio el viaje y para mí es como… no sé, es como me abstraigo de todo, me relajo… no sé, disfruto mucho. Sabemos que eres padre. ¿Cómo lo llevas tu vida familiar con la profesional? Viajas muchísimo, ¿verdad? Sí, la verdad que últimamente… en los últimos años viajo bastante. ¿Y cómo lo llevas? Yo muy bien. Yo lo llevo bien. Y mis hijos también lo llevan muy bien porque, sinceramente, yo cuando estoy aquí, estoy con ellos, me encargo de recogerlo, llevarlo a las extraescolares, de poner la comida… No sé, comparto mucho con ellos. No soy un padre que comparta solo el momento de, no sé, los buenos momentos, ¿no? De cuando los niños están bañados, tal. Comparto mucho. Entonces, yo creo que al final, cuando los momentos son muy productivos, por así decirlo, creo que compensa, ¿no? Al final, si tú te metes en una rutina y van pasando los días y no los disfrutas… No sé, yo disfruto mucho, yo creo que ellos lo llevan muy bien, ellos no… Sí, no tienen… Sí. Hombre, lógicamente, a lo mejor me voy de viaje y hacemos videollamadas y papá, tal, te echo de menos… O a lo mejor, siempre pasa, ¿no? A lo mejor, mi mujer le riña a uno de ellos y papá, tal, porque son todavía pequeños. Pero bueno, muy bien, yo creo que llevamos todos bien. ¿Tienes algún referente que te sirva de inspiración? ¿Referente de inspiración así, concreto? Bueno, mira, sinceramente no soy una persona de tener ídolos, así. Para mí un referente ahí… Para mí un referente es cualquiera que… Que yo pueda aprender algo, que yo vea algo que me llama la atención. Yo veo mucha gente por la calle que… A las que puedo admirar. Yo admiro muchísima gente, pero gente que no son conocidas y nada. Y referente en moda, bueno, pues a mí hay un… Gandhi, ¿no? Que es para mí el inglés, que es para mí modelo por excelencia. Me encanta su estilo, aparte, creo que al final es una marca propia y es una personalidad lo que él muestra, entonces me encanta. ¿Te dicen piropos por la calle? Bueno, alguna vez me han dicho algo, pero sí es cierto que… Mira, hace… Yo creo que hace unos meses me dijo… Me dijo un piropo y me lo dijo una señora, ya de bastante avanzada edad. Y la verdad que me hizo ilusión, ¿no? Porque, bueno, al final que una persona bastante mayor que tú, sin conocerte de nada, te… te de un piropo, sí, te das ilusión. Pero pasa. Sí, me das ilusión y, aparte, lo que pasa es que luego no soy persona de encajarlo bien, ¿eh? No sé cómo reaccionar, como soy tímido, porque en el fondo soy tímido, muy en el fondo, pero soy tímido. Entonces, en esas situaciones lo bueno que tengo es que siempre sonrío y entonces al final con una sonrisa sale al paso de todo. Exactamente, siempre. Siempre. Volviendo de tu timidez, cuando eras joven, ¿cómo la superaste? Porque al día de hoy, como tú dices, la tienes, pero muy, muy, muy a fondo. ¿Que cómo lo he superado? Bueno, yo creo que al final eso… Yo siempre lo… Y con mis padres lo he hablado más… De adultos lo hablo con ellos y en alguna conversación… Para mí, mi día a día era un reto desde que me levantaba. Porque yo tenía miedo a todo, a llegar tarde al colegio, a no ir con la camisa adecuada, no sé, todo, todo era un reto diario. No sé por qué he tenido la mala costumbre de hacer todo aquello que creía que no podía hacer. O sea, irte, tirarte directamente al vacío. Al vacío. Sí, con mucho miedo y con mucha preocupación y con tal, pero me he tirado, siempre ha sido como pum, pum, choque, y choque, y choque, y choque. Entonces, realmente, yo me paro a pensar, yo he sido una persona que la vida me la he ido creando como a mí me ha gustado, pero no ha sido fácil, no es lo que la gente ve desde fuera. A lo mejor desde fuera se ve muy bonito, pero interiormente, personalmente, todos mis días eran un… un reto, todo, todo, todo era un reto. Y al final, bueno, pues lo vas venciendo, la madurez te va enseñando muchas cosas y, sobre todo, te destruyes como persona muchas veces. Claro, pero eso para nacer a veces hay que destruir. Sí, yo creo que te tienes que destruir como persona y, bueno, ir creando cosas nuevas que te vayan haciendo sentir cada vez mejor. Javier, está claro que en la perseverancia radica el éxito. ¿En algún momento de tu vida te has puesto limitaciones o has permitido que otras personas te lo impongan? Bueno, las limitaciones es contradictorio, pero las limitaciones mismo me las ponía yo. Me las he puesto yo con los miedos. Tú te pones limitaciones. Lo único que pasa es que, como te he dicho yo, esas limitaciones, tal y como me las ponía, y yo creo que hoy en día también uno se pone limitaciones, muchas veces la cabeza no funciona todo el tiempo lúcido y todos tenemos momentos mejores o peores y creo que las peores limitaciones que puede tener uno son las que se pone uno mismo y dices no. Lo que pasa es que creo que al final, bueno, paras un segundo, lo piensas y la superas. Y que si alguien me ha puesto limitaciones, yo he tenido mucha suerte. Mi padre me ha enseñado a respetar a lo que quieren los demás y mi padre a mí me ha enseñado eso. Yo nunca he tenido limitaciones por parte de mis padres, solo he tenido apoyo. ¿En algún momento todas las personas de éxito han sufrido alguna derrota? ¿Qué ha sido lo más duro que te ha tocado superar o afrontar? Tengo bastantes situaciones muy duras, tener que dar un paso atrás, estar en Madrid a lo mejor que estaba buscándome la vida y tener que volver a casa y empezar de cero. Volver a casa, reconstruirte, que en aquella época cuando tú tienes 25, 26 años y vives solo y tienes tu coche y tal y de buena primera la vida por una causa o por otra y al final es como un fracaso, ¿no? Volver a casa, te sientes fracasado y volver a casa, empezar a trabajar en algo y volver a reconstruir tu sueño y volver a irte. Hablando de fracaso, ¿entonces qué es fracaso para ti? Es que realmente el fracaso creo que es necesario. Lo llamamos fracaso, pero al final yo creo que es necesario. Si no tienes fracaso, yo creo que no prosperas. Claro. Yo creo que para prosperar hay que caerse, hay que levantarse y hay que, o no sé, o eres una persona que decide vivir una vida muy plana y muy estable, pero yo creo que incluso así tienes que, todos tenemos que deconstruirnos, ¿no? Para conseguir algo, con mi punto de vista. O ganas o aprendes. Sí. ¿Cuál es tu visión de la vida y cuál es tu motivación? Pues mira, yo, mi visión de la vida, yo tengo un antes y un después, desde hace cerca de dos años después de la pandemia, que a mi medio, yo he tenido también negocios y he tenido un negocio y bueno, por el estrés me dio un micro infarto cerebral, que no tuvo consecuencias ni tuvo nada, pero ahí… Cambiaste un poco el chip. Sí, ahí me llegó el chip. Cuando llegué a casa fui al médico, aparte me cogí casi en plena pandemia, saliendo de la pandemia y tal, ibas al médico y no te tenías mucho tiempo, lo único importante que había era la COVID. Y entonces llegué a casa y me vi a las diez y media de la noche con mis dos niños pequeños sentados y digo, ¿y ahora qué me voy a dormir? Y entonces empiezas a plantearte y decir, ¿y si mañana no me despierto? ¿y si no lo vuelvo a ver? Y entonces te empiezas a plantear una serie de cosas que tú dices, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Porque tengo estrés, porque tengo… entonces ahí un antes y un después y empiezo a… empiezo a construir un poco y a darme cuenta de lo que no quiero. Exacto, de lo importante. De lo importante y de lo que no quiero. De lo que quiero, yo creo que todavía te pueden venir, pero de lo que no quiero lo tengo claro. Y ahí empiezo a cambiar un montón de hábitos y un montón de cosas para sentirme bien y a gusto y feliz. ¿Y eso, digamos, sería tu lección de la vida? ¿Donde lo aprendiste más? O sea, como que hay un antes y un después. Sí, yo creo que hay un antes y un después. Pero yo creo que todas las veces que me he caído han sumado siempre. Y con los años todo ha sumado. Ahí hay un antes y un después de decir, vale, realmente esto no lo quiero en mi vida, entonces voy a hacer todo lo que pueda por cambiarlo. Y ahí es realmente cuando empieza un… un impasse ahí, ¿no? Y realmente ahí empieza como mi segunda parte, no sé cómo llamarlo. Cierto, pero a veces tienes que caer realmente hasta fondo para darte cuenta de este cambio. Este cambio no se hace tan… O sea, venga, tengo que cambiarme, tengo que… venga, el lunes empiezo, el semana que viene, el año que viene, ¿no? Yo creo que esas cosas… yo no he sido nunca de… el lunes hago… yo soy una persona que constantemente cada día es como… Aparte, soy una persona que no soy inquieta, entonces cuando una persona es inquieta estás constantemente en la búsqueda, ¿no? Y eso. Pero que no me he caído una, ¿eh? Me he caído… pero caerme… a fondo. Muchas. Gracias. ¿Qué les dirías a estos jóvenes que en este momento tienen dudas por qué carrera seguir o qué rumbo darle a su vida? Pues eso… yo ahí sí lo tendría claro. Y es que no hay nada peor en la vida que despertarte todos los días e ir a hacer algo que no te gusta. Que muchas veces para llegar a esa meta, ¿no? Hay que pasar por eso, pero tener un objetivo y decir, oye, yo… Yo quiero levantarme todos los días y, no sé, soy economista y quiero trabajar para una multinacional y… Vale, pero tener un objetivo. Cierto. Que, lógicamente, el camino, a lo mejor, desde el primer día no empiezas a trabajar en lo que te gusta tal, pero tener un objetivo. Pero hacer una carrera por hacer o estudiar algo por hacer, es que no hay nada más triste que pegarte 20 o 30 años despertándote todas las mañanas y hacer algo que no te gusta. Eso tiene que ser horrible. En la vida siempre hay riesgos y arriesgarse es parte de la vida. ¿Qué tipo de decisiones las que te cuesta más tomar y afrontar? Ay, me cuesta todo. Como buen inseguro e indeciso. Me cuesta todo. Le doy mucha vuelta a todo. Ya con los años, menos. Pero si… si le doy… Las vueltas, ¿no? Sí, yo le doy las vueltas. Sí, le doy las vueltas. Sí es cierto que, por mi forma de ser, le doy muchas vueltas a todas las opciones. Y cuando elijo una, con esa voy hasta el final. Vale. Con esa la lucho hasta el final. Que luego al final no es esa y me he equivocado. Bueno, pues he aprendido. Pero si es cierto que no soy una persona de… rápido de… Si no, primero cojo el abanico, lo examino todo, hago… Lógicamente creo que no es lo mejor. A lo mejor no es lo mejor. Porque hay gente que es mucho más feliz sin comerse tanto la cabeza para hacer algo. Pero yo soy así. Pero como un buen perfeccionista, obviamente hay que comerse la cabeza un poco. Sí, bueno. Como buen perfeccionista hay que estresarse un poco, ¿no? ¿Te guías un poco por la intuición? Sí. Y en los últimos años creo que al final todo el bagaje… no es que tenga ya 70 años, ¿no? Pero sí, bueno, al final he vivido rápido, me he ido de casa muy joven y entonces al final he tenido… He tenido muchas experiencias y de altos, de bajos, tal… Entonces ahora sí es cierto que la intuición aparece en situaciones. Y sí, me guío. Me guío. Si podrías retroceder el tiempo y pudieras hablar con tu yo de 19 años, ¿qué le dirías? Le diría que fuese más atrevido, que no tuviese tanto miedo, que esto es muy rápido, que es mucho más fácil de lo que nosotros nos planteamos. Y que lo disfrute… Yo soy… ya lo digo, ¿eh? Soy una persona disfrutón, pero que lo disfrutase todo al máximo y que no me comiera tanto la cabeza. Que no merece la pena. Que la vida son tus días. Hay un poema de Borges que habla de eso, que dice, creo que decía, si pudiera volver otra vez mi vida, subiría más montaña, correría más río, comería menos helado, tal… Y creo que al final se trata de que no llegues a los… a tus últimos días de vida y tengas que hacer un repaso y decir, ¿y por qué no he hecho esto? ¿y por qué no he hecho lo otro? Claro que el día de hoy hay bastantes vídeos de eso de las personas mayores de 80, 90 años que te cuentan algunos… bueno, te dan como consejos realmente de la vida. Tenías que haber hecho esto, tenías que haber hecho, vivido un poco más y… y a veces nos cuesta, ¿no? Sí, yo creo que vivimos… vivimos anclados en el pasado y planeando el futuro. Claro, no se puede. Y el presente lo pasas que pasas los días por alto. Cierto. Yo estoy en esa… ya digo, yo estoy en esa de vivir mucho el presente, de disfrutar mucho el presente, pero es cierto que vivimos anclados al pasado, en lo que ya hemos pasado, comiéndonos la cabeza con cosas del pasado y planeando el futuro. Y no vives. Pero es que realmente el futuro no existe, es algo que está ahí en el aire que no existe y no vives el presente. Cierto. Es igual como estás estancado en el libro, en una página, en la misma página, ¿cómo puedes empezar el nuevo libro si todavía no terminaste el antiguo? Yo para eso soy cabezón y yo muchas veces voy leyendo y hay veces que sabes que estás en algún sitio leyendo y hay algún párrafo que lo pasas por alto y a lo mejor llego a la página siguiente y digo, no. Lo vuelves. Y me vuelvo y me lo leo. Para eso sí me doy cuenta que soy muy… soy muy constante, ¿no? Soy como cabezón con las cosas. Como ser humano, ¿cuál crees que es tu mayor fortaleza y la debilidad? Mi mayor fortaleza. Mi mayor fortaleza ha sido la constancia y el echarle ganas, la disciplina. El ser, como yo digo, ¿no? Como dice mi madre, ¿no? Es machacón, ¿no? Es como el día a día, pim, 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 pim. Y a la vez que he sido machacón, con constancia y disciplina, mi mayor debilidad siempre ha sido el miedo. Al final es una… Una conocer, una contra la otra. Sí, sí, una contraposición ahí, ¿no? Al final mi mayor… lo peor que he tenido ha sido el miedo, pero a la vez ha sido siempre el querer y el estar ahí constante, siempre. ¿Qué consideras que es un lujo en esta vida? Yo creo que lo he dicho antes, levantarte todos los días y hacer lo que te gusta. Para mí eso es un lujo. Levantarte todos los días y no decir, Dios, tengo que ver a fulanito, tengo que hacer esto… Y yo eso lo he vivido, ¿eh? Y lo he vivido. Y tener que hablar con alguien por teléfono que realmente no te apetece y tener que escucharlo… Yo creo que eso, con los años, creo que es peor. Entonces, para mí el lujo es levantarme por las mañanas y hacer lo que me gusta. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Aparte de disfrutar con la familia. Sí, mi tiempo libre, bueno, está claro. Yo soy un aficionado al kitesurf, al kitesurf, a la playa, a casi todos los deportes. Soy aficionado a las motos, me encanta andar en moto y, en general, los deportes. Y luego, al final, soy una persona de mis amigos. O sea, es que conozco a muchísima gente. ¿Y tienes muchos amigos? Mira, conozco a muchísima gente, pero lo único que pasa es que yo creo que con los años el concepto de amigo va ampliando, ¿no? Entonces, al final, los amigos yo creo que se convierten como en familia. Al final, tu familia no es la que te toca, es la que tú eliges. Cierto. Entonces, al final, sí, me rodeo de ciertas personas con las que... Yo tengo una serie de personas a las que semanalmente hablamos. O cada día o cada dos días hablamos. La vida no es solo recibir, sino también dar. ¿Qué enseñanza de vida te gustaría dejar a tus hijos? ¿La enseñanza de vida a mis hijos? Pues, yo lo que intento enseñarles el día a día a mis hijos es que sean buenas personas. Que te tenga todo el mundo con respeto. Que no se dejen pisar por nadie. Que no se dejen pisar por nadie. Y que tengan la suficiente personalidad para decidir en cada momento lo que ellos creen que está bien o está mal. Lógicamente, se tienen que equivocar, como no hemos equivocado todos. Y yo los enseño a que disfruten mucho. Y siempre se lo digo. Yo no quiero que se vayan nunca de casa, que son así. Pero yo los enseño a que hay que disfrutar de esto. Es que realmente pasa súper rápido. ¿Y tu misión en la vida? ¿Mi misión en la vida? Pues yo creo que seguir disfrutando y seguir disfrutando la vida y viviendo. Y haciendo lo que me gusta, lógicamente. Pero ya te digo, no pienso mucho más allá. Porque como todo cambia tan rápido... No sabemos lo que pasará. No sé lo que va a pasar. Mañana. Mañana. Y no puedo no preguntarte. ¿Dónde te ves en cinco años? ¿Dónde me veo en cinco años? Uf, buena pregunta. Pues te digo la verdad. No estoy pensando en tan largo plazo. Si tú me dices ahora dónde me veo o tal. Pues no lo sé. Es que no sé dónde me veo en cinco años. Supongo que a lo mejor ahora por cercanía o por tal. Pues bueno, pues me veo donde estoy o seguir viajando o tal. Pero bueno, siempre tengo proyectos en mente. Siempre hay proyectos que tengo cosas que pueden pasar o que no pueden pasar. Pero no me gusta hablar ni de lo que no ha venido ni de lo que va a ser. Porque es que como todo cambia, ya te digo. Que todo cambia súper rápido. Y si no, pues ahora vives en Marbella, digamos. Y si no es España, ¿qué otro país dónde te gustaría vivir? Yo soy enamorado de Estados Unidos. A mí me encanta, me encanta. Me gusta Estados Unidos, a lo mejor. Hay mucha gente que todo el mundo critica muchas cosas de... Siempre lo típico, ¿no? De la doble moral y todo. Pero es que yo creo que en Europa estamos igual o peor. Y el problema es que en Europa trabajas. Normalmente la gente trabaja y es que casi no se puede sobrevivir una persona sola. Y sin embargo, en Estados Unidos trabajas y por lo menos tienes derecho a endeudarte. Sí. Pero es que aquí... Un poco diferente, sí. Sí, sí. Allí tienes derecho a endeudarte y te ayudan y todo, ¿no? Allí te ayudan a... Pero es que aquí no. Entonces Europa se ha convertido... No sé en qué. Europa se ha convertido en que dependamos de las instituciones, del Estado, de todo, para todo. Mi punto de vista. Cuando cierras los ojos y piensas en toda tu trayectoria, ¿hay algo que cambiarías? Sí. Cambiaría una cosa. ¿Qué cambiaría? No cambiaría la trayectoria en sí, pero sí cambiaría con el ojo con el que yo miraba esa trayectoria. Ok. A ver, te lo voy a explicar. Sí. A mí me gusta mucho ver a la gente, por ejemplo, yo veo una película y veo un actor y directamente me meto en Google y miro cómo ha sido su vida. Porque al final, cuando vemos a las personas de éxito, nos creemos que su vida ha sido como... Ha llegado el éxito. Entonces a mí me gusta ver los rescoldos y ver los malos momentos, los buenos, todo. Entonces luego, cuando veo alguna entrevista de alguna persona, todo el mundo dice, no, lo bonito es el camino, tal, todo, tal. Claro. Y yo he vivido una parte de mi vida en la que el camino había tanto miedo, tanta, tal, que para mí esa parte del camino no fue bonita. Fue como mucho sufrimiento. Sí. Pero claro, era combatiendo por mis propios miedos, mis inseguridades, metido en un mundo que exigía de muchas veces tener mucha seguridad. Pero ha habido otra parte del camino en la que sí es cierto que lo he disfrutado mucho. Entonces yo en esa parte cambiaría la visión con lo que había de, no te lo tomes todo como tan a pecho, tan, sino como más liviano, no, oye, que fluya. Sí. Que esa, que es lo que yo no entendía, nunca lo había entendido cuando le hacían una entrevista a alguien que de éxito, ¿no? No te voy a poner un actor, un empresario, tal, y decía, lo más bonito es el camino. Lo entiendo. Lo entiendo. Porque yo ahora el camino, lo disfruto. Claro, el proceso, exacto. Aparte, cuando era más joven, al final, el fin de conseguir algo, para mí cuando era más joven era poder tener dinero, poder tener tal, hasta que llegué a un punto que sin darme cuenta, eso cambia. Y el fin no es el dinero. ¿Cuál es el fin? El fin, te he dicho antes, el fin es, si yo soy feliz, todo el que está a mi alrededor es feliz. Pero si tú te levantas todos los días amargado, haciendo algo que no te gusta, tal, no sé qué, nada de alrededor empieza, la rueda no gira. No, es verdad. Mi punto de vista, entonces mi fin es, yo sentirme bien, a gusto, conmigo mismo, lógica, pero eso es egoísta. No, no es egoísta. Es que si yo, que me considero un poco el motor, junto con otra persona de la familia y de lo que me rodea, si yo eso no lo consigo, lo de alrededor no funciona. Porque tengo menos paciencia con mis hijos, tengo menos paciencia con todo el mundo. ¿Verdad? Entonces desde que te levantas, ya estás ofuscado, mal vas. ¿Cuál es la clave del éxito para ti? Trabajo. Trabajo, constancia, perseverancia, disciplina. Y luego hay una cosa que es muy importante y es escucharte y creer en ti. Y conocer tus posibilidades y prepararte para lo que quieres. Al final hay una palabra que se llama trabajo que creo que engloba muchas de esas. Y yo me quedé con una frase que me dijo un entrenador hace muchísimos años. Que yo iba a la final de un campeonato de España, me acuerdo. Y entonces me acuerdo que le dije, bueno, a ver si tengo suerte. Y quedó entre los tres primeros y eso sí, me miro y me dice, suerte. Exacto. ¿Tú cuántos años llevas entrenando? ¿Cuántos meses llevas entrenando? Mucho tal. Dice, la suerte es 90% trabajo y un 10% suerte. ¿Y es así? Y al final, yo creo que todo es constancia, trabajo, trabajo, trabajo. Javier, pues muchísimas gracias por contar tu historia y sobre todo tu secreto del éxito. Muchas gracias a ti. Yo estoy segura de que tu experiencia ayudará y motivará a muchos de los que están viendo esta entrevista. Eso espero. Yo espero que haya mucha gente que simplemente a lo mejor se haya visto en la misma situación que yo o ya se haya sentido igual que yo y que vea que hay una salida de que todo se puede. Todo se puede conseguir, exactamente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Dana. Para alcanzar tus objetivos, en gran parte depende de la perseverancia y constancia. Si eres persistente, lo conseguirás. Y si eres consistente, lo mantendrás. Sígueme e inspírate con nuestros invitados.